¿Cómo puedo yo? Sabemos que esto me pide, pero ¿qué hago con esto? Porque yo esto necesito guardarlo en algún sitio. Entonces, aquí es donde inmediatamente nos surge el concepto la necesidad de crear un sitio donde guardar esto. Porque si yo lo vuelvo a ejecutar ahora puedo decirle que me llamo perdón, puedo decirle que me llamo eso pero puedo decirle que me llamo Mon o como me llamaban a mi padre en el trabajo mal donado. Yo puedo contestar lo que quiera cada vez, me deja contestar, pero ¿cómo sabría? En el primer caso me tendría que decir hola Ramón, en el segundo hola Mon, en el tercero hola mal donado. Entonces, lo que necesito es esto, guardarlo en algún sitio. Para eso se utilizan lo que se llaman variables. Entonces, en principio voy a poner una variable, podría poner la variable tal que así. n es igual a esto, de hecho lo voy a dejar así. Lo voy a volver a ejecutar desde arriba y ahora le voy a decir Ramón vuelve a hacerlo, pero si ahora le digo que me enseñe el contenido de n ¿veis? Es lo que yo he escrito entre comillas, comillas en fila. Si lo vuelvo a ejecutar y le digo Mon y ahora le digo enseñame lo que hay en n es decir, yo ya he sido capaz de guardar el resultado de una operación he hecho una operación que es entrada por teclado en una variable a la que he llamado n